Las fuerzas rusas llevaron a cabo un extenso ataque con drones durante la madrugada del jueves impactando en 15 regiones de Ucrania y causando daños en edificios residenciales y comerciales, informaron las autoridades ucranianas. Afortunadamente, no se reportaron víctimas humanas como resultado de esta nueva agresión rusa contra la infraestructura civil. La Fuerza Aérea de Ucrania reportó haber derribado un total de 78 de los 105 drones rusos que ingresaron al territorio ucraniano durante las distintas oleadas del ataque, mientras que otros 23 fueron desactivados por medios electrónicos en la ciudad de Kiev. Se lograron abatir 15 drones durante la alerta aérea que se prolongó por más de cinco horas. Sergif Poko, líder de la Administración Militar de la ciudad, comunicó a través de Telegram que fragmentos de los drones destruidos cayeron en el distrito de Tesnivskipi sin causar incendios ni daños a la infraestructura. No obstante, se han controlado incendios entre zonas adicionales de la capital. En la región de Odessa, el ataque ruso impactó en líneas eléctricas, dejando alrededor de 5.000 personas sin suministro de energía. Múltiples drones atacaron la región central de Poltava, dañando seis edificios comerciales, así como rompiendo ventanas en un edificio residencial y en un jardín infantil. Otro ataque afectó edificaciones en Kirovograd, mientras que la Fuerza Aérea logró derribar 16 drones en la región de Cherskasi. En cuanto a la respuesta del régimen ruso, se informó que se interceptaron 113 drones ucranianos en las regiones fronterizas de Belkorod, Kursk, Boronetsk y Bryansk. Según el ministro de Defensa de Moscú, la defensa antiaérea rusa abatió 73 drones en Belkorod, 25 en Boronetsk, 14 en Kursk y uno en Bryansk.